Tengo que tratar de estar calmo, capaz que tendría ganas de decir un montón de cosas, pero tengo que tener cuidado como director técnico, tengo que ser el ejemplo. Primero que nada, quiero ser precavido al hablar. Tengo que tener cuidado y bancármela. Tengo que tener cuidado porque ya me pasó una vez con este árbitro. Hay que bancársela, bancársela. Enojarse lógicamente en el momento. Tengo que tener un problema y que me lleve a la justicia. No quiero que vuelva a pasar. Decirle lo que le tengas que decir ahí en el cruce que podés tener en el túnel y después ya se terminó y hay que pensar en lo que viene. Del árbitro no voy a decir nada. Creo que hizo una actuación perfecta. Si tengo que calificarlo, le pongo un 10. Me parece uno de los mejores árbitros del mundo y nada, le deseo lo mejor. Como seguramente él nos desea a nosotros porque quedó demostrado que es hincha de gimnasia como todos los platenses. Le dije simplemente que era la segunda vez que me pasaba algo con él y me dijo histérico. Así que tiene razón, es histérico. Así que nada, un saludo muy grande a la Berni y a todo el árbitro. Gracias. De todo lo que estás pensando, ¿qué porcentaje estás diciendo? Digo, 5%. Interrumpimos un segundito todo lo que tiene que ver con Independiente Racing porque tenemos en línea a Cristian Navarro, el juez asistente de Saúl Laverni en el encuentro que se dio el fin de semana entre Lanús y Gimnasia. Ganó Lanús 1-0 con un gol muy polémico. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Diego Díaz te saluda. Hola, buenas tardes, Diego. Saludos a toda la mesa. Gracias, gracias por atendernos. Sobre todo, queríamos conocer primero tu opinión acerca de si tuviste, imagino que sí, la oportunidad de volver a ver la jugada. ¿Qué es lo que tenés como para decir en primera instancia? Sí, la jugada, ni bien llegué al vestuario, inmediatamente recibí información de las imágenes por WhatsApp o entrando a la aplicación para ver porque uno sabe en ese momento que ha tenido una jugada conflictiva y quiere llegar y ver qué sucedió realmente. Pero bueno, yo creo que cometí un error. Vi al jugador número 23 en posición lícita, por lo cual doy válido el gol y en segunda jugada el jugador número 3 marca encontrándose detrás de la línea del balón. Este error, ¿a qué lo podés atribuir en base a tu experiencia? ¿Un mal golpe de vista? ¿Un segundo de desconcentración? Uno imagina que no porque es una pelota parada. Yo lo atribuyo a jugar en ese momento con el pie de los jugadores, con las piernas. Si ustedes ven la imagen detenida, las piernas del jugador número 23 están por detrás de la línea de los defensores. Lo que se encuentra por delante son los hombros y su cabeza, por lo cual atribuyo el error a eso. La línea del área penal también me ayuda en ese momento para ver la posición de ese jugador. Y bueno, atribuyo el error a eso. Fue una jugada, son de esas típicas jugadas milimétricas que tenemos, donde el 90% de los asistentes en los cruces dejamos seguir y generalmente tenemos resultados valederos. En este caso me tocó errar y bueno, con la tranquilidad de que esto es parte de nuestra carrera y con la bronca de que a nadie le gusta errar en ninguna circunstancia de la vida. Claro. En el momento de la jugada te diste cuenta, ahí te generó la duda, estabas convencido que habías acertado, o después cuando fueron a festejar ahí, más allá de las informaciones que recibiste en el vestuario y todo eso, te empezó a generar esa duda de si habías acertado o no. No, en el momento estaba convencido de que había acertado. Incluso seguí bajo la concentración para ver que el jugador que empuja el balón al gol se encontrara detrás de la línea de la pelota. Además, detrás mío estaban todos los jugadores de gimnasia haciendo la entrada en calor y a la vuelta, cuando se reanuda el juego, el arquero suplente me dice mirá que yo estaba atrás de tuyo y vi lo mismo que vos, quedate tranquilo, estabilitado. No, le digo, si yo estoy tranquilo, veo tranquilo. Lucas Leach viene y se acerca y me habla muy respetuosamente, me dice que qué había visto, le comunico lo que vi y él me dice, bueno, si vos la viste así, está bien, me quedo tranquilo. Después las cámaras dicen otra cosa y en el golpe de vista yo vi que estaba habilitado. Pero como te digo, por ahí el error parte de guiarnos bajo las piernas, mirar las piernas que están por detrás de las piernas de los defensores, los botines de color por ahí en una situación por la cual no sabemos guiar los asistentes y en este caso me juego en contra. Claro, ahora, sería bueno para que la gente entienda mejor todavía el aspecto reglamentario, ¿no? Es decir, que salvo el brazo, cualquier otra parte del cuerpo es la que está marcando la posición del jugador, ¿no es así? Sí, sí, es así. En el caso de los atacantes, el brazo no se considera para un fuera de juego y sí en el caso de los defensores. Porque en el caso del atacante no se puede convaler un gol con el brazo. Y la otra pregunta, porque se ve acá en la jugada, que quien convierte queda detrás de la línea de la pelota, pero cuando parte la primera pelota del tiro libre, también está en posición adelantada, cosa que se activa después porque él quiere intervenir. Exactamente. ¿Cómo se resuelve eso? Sí, eso se resuelve porque es segunda jugada. Una vez que el jugador 23 impactó el balón, ya pasa a ser segunda jugada la posición de los demás delanteros. En ese caso, la posición anterior no se toma con respecto a esta jugada. Y otra cosa, que por ahí a uno lo que le queda de esto, yo de todo trato de aprender de mis errores, de mis aciertos, y lo que da bronca y lo que molesta por ahí es escuchar como algunos compañeros en la transmisión, compañeros periodistas estoy hablando, ¿no? Sí, compañeros nuestros. Compañeros suyos. Colegas, sí. Colegas, decían que los cinco jugadores estaban en posición fuera de juego, que a los cinco se los debía sancionar, y hay que dejar claro y hay que bajar una información realmente de las cosas como son, de lo que dice el reglamento de juego. En esta situación, el único jugador que participa es el número 23, y sí, está fuera de juego, 30 centímetros, no un metro ni un metro y medio como se dijo en la transmisión, y como se le informó a los jugadores de gimnasia, por lo cual después realizaron todos los hechos que, al finalizar el encuentro, que no comparto para nada, y bueno, son las cosas que por ahí te da bronca. Yo escuché en varios medios que los cinco jugadores estaban en posición fuera de juego y que por eso se debía sancionar, que era un error gravísimo. No me parece un error gravísimo, me parece un error de 30 centímetros, que al golpe de vista humano, sin duda que puede fallar. Cristian, la verdad que me estás desaznando, porque yo, la verdad que si no me daba esa explicación, yo sigo sosteniendo que se tendría que haber invalidado el gol por la posición adelantada de Velázquez, pero vos me decís que es segunda jugada y evidentemente vos sos el que conoces más el reglamento que yo, pero reitero, porque cuando parte la pelota, Velázquez está claramente un metro adelantado, pero me decís que se convierte en una segunda jugada después de esa aparición del número 23, de la tapada de Navarro y después viene el cabezazo de Velázquez. Amplió el interrogante o la consulta en este caso, porque lo que queremos es entender mejor lo reglamentario. Ahí los cinco jugadores quieren intervenir en la jugada, es decir, y eso puede considerarse como una distracción para el arquero, puede ser una gestión conflictiva, ¿no?, de otra interpretación. Sí, sí, FIFA y el reglamento dice que el hecho de estar en posición fuera de juego no es una distracción por ti sola, ¿sí? No, correcto. Partamos de ese principio. Muy bien. Y las tres situaciones por las cuales debemos sancionar un fuera de juego son interferencia en el juego, que fue este caso, interferencia en un adversario, por ahí puede ser el caso que dice el señor Macaya, y ganar ventaja de una posición. No hay interferencia en el adversario por la distancia que hay de los jugadores que van a buscar el balón ese y la portería y el arquero, porque no inhabilita en ningún momento a cualquier movimiento que pueda llegar a realizar el arquero. El arquero, inclusive el arquero, está mirando para el costado. Claro. Exacto. El arquero en ningún momento intenta salir a buscar el centro. Casi alguno de los otros jugadores hubiera estado entre medio de Benítez, y el arquero ahí sí se considera que interviene o molesta, en este caso, la visión del arquero. Estaríamos hablando de una interferencia en el adversario, tal cual. Estas son las situaciones por las cuales debemos sancionar. Por eso es lo que yo atribuyo nuevamente y digo que el único jugador que interfiere es el jugador Benítez, que sí se encontraba fuera de juego 30 centímetros, 40 centímetros, no nos vamos a poner de acuerdo nunca, seguro. Pero no alevosamente ni groseramente, como dicen algunos compañeros de ustedes. Está bien. Yo, discúlpame, Cristian, acá vemos... Hay cinco jugadores, como vos decís, que entran. Yo creo que hay dos, y una es Junior Benítez, que intentan. Bueno, creo que es Gómez el que no termina llegando finalmente a la jugada. Pero bueno, ya has dado tu explicación, y es totalmente entendible, además acusando todo lo que tiene que ver con el reglamento, que es muy importante aclarar, porque esta ha sido una modificación de hace un tiempo atrás. No hace años que se maneja de esta manera el tribunal, sino hace el reglamento, sino hace unos meses. Sí, la interpretación y el cambio se realizó, como vos decías, hace un tiempo. Pero con respecto a este tipo de jugadas siempre fue lo mismo. Es la interferencia en el juego, que es la del jugador 23. Y después, antiguamente se decía de una posición pasiva, activa, digamos, en el caso del jugador Velázquez, sí, señor. Pero en este caso no, porque en las ocasiones donde no hay adversario por delante, más de dos adversarios o ninguno, lo último que habilita es el balón. Y el jugador Velázquez está por detrás de la línea del balón a la hora del remate de Junior Benítez. Yo recuerdo algunas palabras de ex-árbitros hoy, árbitros en aquel tiempo, que decían, ante la duda yo cobro. Exacto. Al revés. Al vez de decir, ante la duda yo dejo, ante la duda yo cobro. Porque una cosa es tener que otorgar un gol y otra cosa es otorgar un indirecto. Totalmente. Bueno, uno tiene, esto es una cosa chiquitita para conversar con vos, uno tiene la sensación que no sabe de dónde salió a veces, entonces salió ese dicho, ¿no? Ante la duda no cobres, ante la duda deja seguir. Yo creo que si ustedes cobran es porque no tienen dudas, ¿no? Sí, sin duda. Eso está clarísimo. Nosotros en el momento ese no tenemos dudas. Y FIFA dice como una recomendación que ante la duda y en este tipo de cruces generalmente hay que dejar seguir porque en el 90% se acierta. Los cruces son de 8 milésimas de segundo. Está controlado por FIFA. Son 8 milésimas de segundo. Y 8 milésimas de segundo al vistazo del humano es mirar de un costado hacia el centro. Y en ese momento puede ser un paso y hasta un metro el recorrido de un jugador. Entonces, esto conlleva a eso, ante la duda dejemos seguir. Y antiguamente, como decía Enrique, ante la duda levantemos. FIFA lo que quiere es, ya todos lo saben, es más goles. Claro. Y por eso también el lado de la recomendación. Pero sin duda que más allá de lo que diga FIFA, nosotros actuamos de acuerdo a lo que vemos en el momento y siempre seguro de lo que hacemos y dejando todo en cada partido. Que eso es lo que quiero que quede claro. Y acá no hay rivalidad en contra de ningún club ni nada por el estilo. Como se dijo en contra de Saúl, que él tenía una causa con un jugador de gimnasia. No hay nada, no hay nada. No, no, no. Eso no lo ponemos en duda. Disculpadme, te lo voy a decir a vos, Cristian. Lo voy a decir a nadie también. La Verne es un mal árbitro. O sea, no tiene nada contra gimnasia. Es un mal árbitro. Simplemente, y ya hace tiempo que debió haber dejado esta actividad. Porque además tiene muchos errores desde la conducción del juego, desde la forma de dirigirse a los jugadores. Y esto ya no se puede admitir más en la Verne. Porque esto podía uno tolerarse en el momento que la Verne empezó a dirigir y en una circunstancia que debió haberse tratado. Si se trató, indudablemente debió haber cambiado el tratamiento porque no surte efecto. Y además unos errores garrafales desde lo técnico, como por ejemplo el penal que hace Martínez. La verdad es inentendible. Pero bueno, en la Verne no, porque en la Verne es una... Lo raro es cuando la Verne tiene un partido que no genere polémica. Es algo obviamente muy personal. Y después de ver muchos partidos de la Verne, que seguramente no coincidirás, pero no creo en lo personal o en lo particular contra Gimnasio Gris Manalplata, sino en las condiciones o en los problemas que tiene la Verne cada vez que dirige. No, sin duda. Es una apreciación tuya y la cual no comparto. Como vos decís, es mi compañero. Y acá, a la hora de salir a la cancha, vamos todos bajo el mismo bastión y queremos que todos... No, no, esta cosa es igual... No sé si se tiene que resolver por una cuestión de camaradería, porque somos tres y salimos tres y entramos los tres. Hay una cuestión que tiene que ver con las condiciones y un tipo que es prácticamente permanentemente generador de este tipo de escándalos. Por eso no es particular de Gimnasio Gris Manalplata. Ha tenido problemas con la mayoría de los equipos del fútbol argentino en distintas ocasiones, no permanentemente. Pero bueno, vos lo defenderás. Yo, la verdad, ya estoy cansado. Es un tema que ni me interesa hablar ya de un tipo que permanentemente genera este tipo de problemas y polémicas con, repito, errores que ya no es una cuestión de interpretación o una cuestión de 30 centímetros. Son inadmisibles. El penal que Martínez le hace a Nacho Fernández, la verdad, no tiene ningún tipo de salvación. Pero bueno, es algo, repito, que para mí entra en los eslabones de la cadena del arbitraje de Laverni. Sí, Turco. Sí, a propósito, Cristian, me imagino, no sé si te habrás enterado, nos llega un comunicado de la AFA en donde nos informan que tanto vos como Saúl Laverni fueron suspendidos provisionalmente. Bueno, hay que ver a partir de ahora qué es lo que va a acontecer con ustedes. No, no, me estoy enterando por ustedes en este momento. La verdad que seguramente ni bien corte con ustedes. Me estarán llamando de AFA para hacer el descargo correctamente de acuerdo a la jugada. Y nada, con la tranquilidad, como les digo a ustedes, la tranquilidad de saber que se dejó todo en la cancha, que fue un error y de estos errores hay varios durante todo el torneo. Pero bueno, esto ya sabemos cómo está sucediendo. Estamos en un momento donde ante la más fina duda o ante la más fina apreciación nos caen a nosotros con todas las de la ley, ¿no? Pero bueno, hay que saber estar con los pies sobre la tierra y ni antes cuando acerté la jugada de Racing Boca era el mejor ni ahora soy el peor. Seguramente, seguramente. Es como vos decís, 30 centímetros. No es para condenar absolutamente a nadie. Cristian, gracias. Señores, muchas gracias y que tengan buenas tardes. Y nos vemos. Chao, chao. Cerramos la información de la Academia Pará. Gracias.